Y aquí me encuentro, esposado a una silla, con el labio partido y un ojo hinchado. ¿Para qué me quieren? Pues me hago una ligera idea. Por lo que me han querido durante mucho tiempo, por mis habilidades. ¿Por qué utilizan estos métodos? No lo sé. Pero esto indudablemente significa que son peligrosos y que en el momento que les dé lo que quieren, no dudarán en matarme a mí y a mi pequeño. Tarde o temprano vendrá el típico hijo de su madre, Trajeado, el mamón de turno de las películas de acción, que al final de la película acaba muriendo amargamente a manos del protagonista. El problema es que esto no es una película y yo no soy un jodido protagonista, sino un idiota metido en problemas por saber más de la cuenta en cuestiones poco conocidas. Y seguro que os preguntaréis quién diantres es este tío, con la cara ensangrentada y desgreñado. Pero, pues realmente, no es nadie. Nadie importante. Solo un hombre preocupado por recuperar a su hija secuestrada. Secuestrada, oníricamente hablando. Yo solo soy especial porque soy capaz de hacer... Cosas en el mundo de los sueños. Cosas que en su día me hicieron casi famoso y con lo que me gané la vida. Y ahora... Parece ser una maldición para mí los que me rodean. Cosas en el mundo. Cosas en el mundo.